Yo no sé matar, pero voy a aprender Tengo que acabar con ese querer que te hace llorar Y yo no puedo ver que te haga sufrir y que no te quiera Y yo no puedo ver que venga por ti a la hora que quiera Mi orgullo y la envidia, me muero de celos Se dobla mi orgullo, se dobla y se quiera Porque yo quisiera que se y un minuto cambiara por ti Yo no sé matar, pero voy a aprender Tengo que acabar con ese querer que te hace llorar Y yo no puedo ver que te haga sufrir y que no te quiera Y yo no puedo ver que venga por ti a la hora que quiera Me agobia la envidia, me muero de celos Se dobla mi orgullo, se dobla y se quiera Porque yo quisiera, aunque sea un minuto Cambiarme por ti Me agobia la envidia, me muero de celos